Me canta así, así, así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo más Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón La noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojando